Vamos todos a cuidar al gaviotín, al gaviotín Fermín Vamos todos a cuidar al gaviotín, vamos todos a cuidar al gaviotín, al gaviotín Fermín Su nombre es Chirrio, pero nosotros le pusimos Fermín Le gustan las sardinas, también las anchoas, moluscos los buscan por ahí Caminando por la playa, de repente veo allí Un pájaro blanco volaba así, así, era mi amigo Fermín Venía desde el cielo, buscando a su polluelo Estaba asustado por los perros y los autos que andaban por allí Por eso todos juntos cuidaremos al gaviotín A todos los animales, las plantas y la tierra y todos seremos muy felices Vamos todos a cuidar al gaviotín, al gaviotín Fermín Vamos todos a cuidar al gaviotín, al gaviotín Fermín Vamos todos a cuidar al gaviotín, al gaviotín Fermín Vamos todos a cuidar al gavio Amén